Mira aquí viene Funesbori, el Ponchito, el tiro, goooooool, 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 goooooool. Les picaste el orgullo Javier Alarcón y te responde Monterrey con este gol AT&T, la pasión que te conecta. Ahí está Ponchito que acompaña a la jugada de lo más intenso en este partido, vean el pique, ahí en diagonal, va abriendo su posición, le da la pelota, todavía tiene tiempo para asegurar muy bien el tiro y me parece que hay un pequeño desvío, creo que alcanza, no sé si la toma lo puede comprobar, pero no sé, en la entrepierna del jugador de... ¿Ahí? ¿O no? Yo creo que lo agarra contrapié a Gil Alcalá, ¿no? Mira, mira, sí, tienes razón. En medio de las piernas pasa la pelota, no se ve un roce, pero bueno, es un premio a uno de los jugadores más comprometidos del encuentro con el esfuerzo, que es Ponchito González. Bien la soltó a tiempo Funesbori como debía ser, ¿no? Y mucho mérito del atacante argentino, porque Funesbori descarga muy bien el juego directo, luego gestiona perfectamente la jugada, asiste a Ponchito González, que la prende perfectamente bien, imposible para Gil Alcalá, como comentaba, que le cambia el recorrido. Bueno, pues ya lo está ganando el equipo de Monterrey. Bien.